Los partidos políticos en México nunca han sido canales de movilización o de concientización de la sociedad. El sistema de partidos arrancó el ciclo morena con 7 partidos y el año pasado se unieron 3 más, y otros 3 se rechazaron por razones políticas. Pero los 7 registrados en el INE suman un total de apenas 5.5 millones de militantes acreditados, con padrones inflados del PRI y del PRD. Esa cantidad es apenas del 5.8% del total de la lista nominal de electores. De los 7 partidos que funcionaron en 2018, el PRI acreditó 2.1 millones de militantes, cuando llegó a decir que tenía más de 20. El PRD, que nació del vicio de masas priistas, entregó un padrón de 1.2 millones de militantes. El verde, que ha oscilado en tasas electorales de no más de 8%, dijo tener 660 mil militantes. Y con 30 millones de votos para su candidato presidencial, Morena ha funcionado con una militancia declarada de 447 mil personas.